¿Qué es la casa de Cuniclo? La casa de la Cruz de Palo, la de Juan de Chileque y la de la Casa de los Guatos. Entonces, la casa de la Cruz de Palo, en la calle, exactamente, esquina con la del rollo, cuenta que estuvo situada la llamada Casa de la Cruz de Palo. Entonces, en tiempos de los árabes, vivía en esta casa un matrimonio musulmán, cuya esposa mantenía amores secretos con un caballero cristiano. Entonces, cuentan que, cierto día, el caballero desapareció y nunca más se supo de él. Y cuando el marido murió, su esposa desveló el secreto guardado, celosamente, por varios años. Es que su marido lo había sorprendido con su amante. Y, furioso, mató al caballero enterrándolo en el tejado de su casa. Entonces, la joven, muy enamorada, tras convertirse en el cristianismo, mandó levantar una Cruz de Madera en el tejado, la cual se dice hasta que fue derribada la casa en el año 1972. Se reflejaba cada tercer en la pared lateral de la Casa de Chileque, la Casa de los Guatos. Entonces, en esta casa suceden, además, como decía, otras dos leyendas, que son las del guardia de Corch, la de Juan de Chileque, y la Casa de los Guatos. Pues, la verdad es que está teniendo muchísima repercusión. De hecho, la ofrecemos todos los viernes a las seis y tenemos que doblar el grupo en español. El grupo lleva a 30 personas, es decir, ofrecemos el tour a 60 personas semanalmente. Y suelen ser brasileños o gente interesada con los ministerios, con los asesinatos, con las leyendas de la ciudad de Madrid, que, bueno, aunque un ser así no tiene por qué conocer, ¿verdad?, todas estas historias, nos gusta conocer estas situaciones, que además hablan de nuestra historia, de nuestra ciudad. Todos los viernes a las seis de la tarde, la ofrecemos en español y en inglés, y parte desde la Plaza Mayor de Madrid, y el recorrido sería por la Plaza de la Villa, la calle Mayor de Madrid, por llevarse a la calle de las Modena, la costa de la Vega, y luego ya empieza a incluir la calle Sacramento, la calle del Rollo, hasta llegar a los chiquilleros.